Solidaridad Enfermera, la ONG del Consejo General de Enfermería en España, se ha organizado en la nave de MAPRE de Vara de Cuarte en Valencia para gestionar el inventariado y envío de material higiénico-sanitario a las zonas afectadas por la DANA. La iniciativa surge de intentar canalizar todo el impulso de las donaciones que hubo, y que se ha habido, pero sobre todo todas las donaciones que hubo en el sitio. Entonces lo que hicimos fue lo que debería hacer todo el mundo, que es contactamos con las organizaciones que estaban a pie de calle, que estaban desde el minuto cero, entonces contactamos con CECOA y con la Colegio de Valencia para saber cuáles eran sus necesidades y cuáles eran sus problemas en ese momento. Nos transmitieron muchas necesidades, muchos problemas, y una de las necesidades que tenían era la falta de espacio físico para almacenar todas las donaciones que estaban llegando y no había dónde colocarlas. Entonces, bueno, pues ahí la responsable de Solidaridad Enfermera, junto con el apoyo del Consejo, contactó con MAFRE. Ahí se estableció una colaboración con MAFRE. En esa colaboración surge esta nave de 2.000 metros cuadrados, que es la que se ha utilizado para almacenar todas las donaciones procedentes tanto del Colegio de Valencia, pues también lo que hemos hecho es canalizar todas las donaciones de los 52 colegios de enfermería de España, que han traído todo el material donado de todas las enfermeras de España, de toda la solidaridad de las enfermeras de España. Con la nave en funcionamiento, Solidaridad Enfermera, se ha valido del apoyo desinteresado del voluntariado de MAFRE para la gestión de las donaciones. De hecho, sin ellos probablemente hoy no estaría esto como está. Desde Solidaridad Enfermera han confiado siempre en la labor de las asociaciones que ya había en funcionamiento, con las que contactaron con el fin de no duplicar esfuerzos. El Banco de Alimentos distribuye alimentos, mientras que el Colegio de Farmacéuticos hace lo propio con la medicación. Nosotros nos centramos en material higiénico-sanitario, desde lo más básico, o sea, desde una esponja para lavarte, pues hasta pañales, compresas. Se ha pensado también en material desde andadores, deshumidificadores, para todos los problemas que van surgiendo después. Asociaciones de pacientes, organizaciones oficiales y ayuntamientos. Los productos se distribuyen a pie de calle para llegar al corazón de todas las poblaciones. Es verdad que ese impulso inicial le cae, pero sí, afortunadamente, seguimos teniendo ayuda. Desde esta nave de ayuda humanitaria, Solidaridad Enfermera hace un llamamiento a seguir recibiendo donaciones para distribuir entre los más necesitados. Y el Consejo General de Enfermería y su ONG, Solidaridad Enfermera, quiere expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo de la comunidad valenciana, danificado por esta catástrofe y mostrarles todo nuestro apoyo, que estamos con ellos.